Informarles de que la Policía Boliviana ha sido capacitada también para poder llevar adelante el censo del empadronamiento en su mismo encuartelamiento el día 20 y 21, tanto a la Policía Boliviana como también las Fuerzas Armadas. De esta manera, nosotros hemos realizado lo que va a ser un mapeo en las zonas rojas y zonas críticas para el acompañamiento de la Policía Boliviana con los mismos agentes censales y poder desarrollar y garantizar la seguridad tanto de la población como también de los mismos empadronadores, tanto en Ciudad Capital, Ciudades Intermedias y Centros Poblados. Agradecer a toda la Policía Boliviana por la colaboración y la coordinación para garantizar el desarrollo de este censo de población y bien en el Departamento de Santa Cruz y así mismo a nivel nacional. Que nos quedemos hasta que concluya el acto de buen gobierno en Ciudad Capital hasta las 23 y 59 del día sábado, que va a durar lo que es el empadronamiento masivo.